Es justo, ¿no? Bueno, vamos a escuchar porque en la eliminatoria mundialista, Chacón, Paco Chacón, fue a pitar el Panamá contra Costa Rica desde el Rommel Fernández. Así es. El Rommel Fernández. Y así fue las palabras del técnico de Panamá, Julio César Vélez Valdés, al finalizar el encuentro. Hemos fallado en los dos goles. Pero también hay un incidente previo al segundo gol que es muy evidente, muy claro. Y ya no pasa por segunda y consecutiva con dos árbitros mexicanos que no perjudican. La verdad que uno, yo creo que este partido se ha planificado durante mucho tiempo. Esto no ha sido esta semana, ha sido mucho tiempo para sacarlo adelante. Y esas son jugadas muy puntuales, muy puntuales, en donde le hace una falta a Rommel muy clara. Creo que lo ha visto igual, todo el mundo lo ha visto. Y deja seguir. Y a partir de ahí, la continuidad de esa misma jugada, la consecuencia termina en gol en contra. Entonces, yo considero que no han quitado algo. Que no han quitado algo hoy. Yo la verdad que, yo creo que ustedes son, o pueden ser testigos, de que yo tengo la selección. Jamás he hablado de los árbitros. Pero ya han coincidido dos mexicanos que no han perjudicado totalmente en un resultado final. Y ahora, no han perjudicado el trabajo que hemos planificado durante mucho tiempo. Y sobre todo, en una situación muy importante, como es un hexagonal. Y donde estos puntos que tú has perdido, o que te han quitado, luego lo puedes parar muy caro al final del mismo hexagonal. Y vamos a ver la jugada. Vamos a ver la jugada que reclama el equipo de Panamá. Es contundente del tipo, ¿no? Sí. Salga la falta previa y de ahí viene el gol. Sí, habla directamente de lo que él se siente afectado, ¿no? Y aquí, independientemente si tiene o no razón, que son dos cosas diferentes. Pero aquí, difícilmente, Jaime, y te acuerdas, tú Beto también, difícilmente escuchabas eso en el área de Coca-Cola. Al contrario. Generalmente era, los arbitrajes mexicanos, no estamos hablando ni de Chacón, ni de Paco, ni de Roberto. Estamos hablando del arbitraje mexicano. No quieren arbitros mexicanos. O sea, ¿hasta dónde ha llegado la... ¡Ti! Del arbitraje mexicano. Honduras. Honduras, este... Honduras le pasó lo mismo, la reclamó. No, bueno, hay varios. El hexagonal pasado, la reclamó Honduras. A Marco y Grasso, como salieron hace algunos años también, a patadas, lo sacó el hijo del presidente allá en Centroamérica. Creo que hoy día... Pero, después de lo que dijo Decio, que no hubo ninguna queja, pues vamos, ahí le seguimos, ¿no? Exactamente. Ámbitos a la mexicana, técnicos a la mexicana, directivos a la mexicana. Vámonos para adentro. El arbitraje deseado y el no deseado. ¿No? Pues no, tú no habías escuchado estas cosas. No, yo no había escuchado. A mí me parece que es preocupante porque, como tú bien dices, Gil, a la percepción del nivel mundial, y sobre todo en el área de CONCACAF, que es la que nos corresponde, la percepción del árbitro mexicano era de lo mejor del mundo. Y era lo más peleado, todo el mundo peleaba porque fue un árbitro mexicano. Panamá ya no quiere, Honduras ya no quiere, Costa Rica ya no quiere saber árbitros mexicanos. Algo está pasando, pero, pues, mientras no se reconozca la enfermedad, difícilmente se va a curar esa enfermedad. Ahora, lo interesante aquí, Gil, es solamente para arrendar el comentario, es, esto debe ser un poco de alerta para la gente encargada de la federación y de la liga, como lo acabamos de escuchar, porque debe de ser preocupante, porque aquí se las venden siempre con calles de tractores y gente que no los quiere y que quiere su lugar, ¿no? Entonces, bueno, con eso siempre desmeritan los comentarios, ¿no? Este no fue árbitro mexicano, no es exámbito. No quiere ser árbitro, no quiere ser presidente de la CONCACAF, no quiere nada. Entonces, bueno, por algo lo dirá, algo donde sentir o empiezan a sentir o a percibir o a darse cuenta en Centroamérica que hoy empiezan a manifestar este tipo de problemas. Bueno, vamos.